A pesar de que hayas trabajado muchos años, tal vez tengas que seguir trabajando aunque te hayas retirado. Sin embargo, ese puede ser un buen momento en tu vida. Ya, mi amor, lo limpiamos en la gasolinería. Porque aunque no hayas elegido una FORE, el ahorro para tu retiro ya se está incrementando en una cuenta concentradora. Y en el momento en que decidas, puedes cambiarte a la FORE que más te convenga. Con SAR, protege y orienta.